bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en jardines del pedregal en álvaro obregón en la ciudad de méxico la propiedad tiene 1.291 metros cuadrados total 608 metros cuadrados de construcción 6 baños 10 estacionamientos 4 recámaras un medio baño 7 años de antigüedad recámaras con amplio vestidor baño y terraza cada una recámara principal con acceso al jardín sala televisión con acceso al jardín dos salas una de ellas con acceso a la terraza del jardín comedor desayunador cocina equipada abierta jardín trasero 295 metros cuadrados y frontal ambos con sistema de riego automático terraza con asador baño de visitas lavandería bodega cuarto de servicio cajones de estacionamiento 8 cajones de estacionamiento para visitas 2 muro llorón y espejo de agua en el acceso cisterna de 10.000 litros sistema hidroneumático luces de sensor en el garaje luces de celdas solares para iluminación de las paredes ramificaciones de cable para internet en todas las recámaras estado impecable el precio de venta es de 37 millones de pesos mexicanos para más información al más 5 2 1 5 5 8 0 2 9 4 5 5 1 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos